Aclarar esto de Azteca, de las declaraciones de Ricardo Salinas, debe o no debe pagar los impuestos. Llegó hasta la Suprema Corte un ministro, Aguilar, guardó el expediente en su escritorio como nueve meses. Después de la denuncia que se hizo, sacó del cajón el expediente lo expusieron y otros dos ministros resolvieron que no correspondía a la Corte atenderlo, sino lo regresaron al juzgado, al tribunal. Y ahí está y corresponde a estos jueces de los tribunales resolver. Ya no es un asunto de nosotros. Lo único que yo les pediría es que resolvieran pronto, porque ya lleva mucho tiempo, que no se esperen cinco meses a que termine mi gobierno.